¡Pasa en Las Vegas, seguido en la cánsula! 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 ¡Pasa en Las Vegas, seguido en las Vegas, seguido en la cánsula! ¿Cómo le dices, papá? Si se levanta, si no está en cernada la madre. No le dices, no le dices. ¿Qué te dice? ¿Qué te dice? ¿Cómo le dices, papá?